Bienvenido al foro y bueno, pues listos para hablar del rey de los deportes, el béisbol, la gran carpa y lo que se viene dentro de la liga mexicana del pacífico. El béisbol de invierno, que es un béisbol que en México es fuerte, competitivo, duro, de espectáculo. Son solamente 10 conjuntos, a diferencia del número más amplio en el béisbol veraniego, el veraniego de desarrollo, veteranos y jóvenes, y el de invierno, pues de ropa y rasga. Hoy inicia serie Charros contra lo que viene siendo ya un rival deportivo con gran pique, Tomateros de Culiacán. Esperemos que esta serie de visitantes les traiga dividendos importantes, mismo traerse la serie, aunque sea dos juegos a uno, para que sigan tratando de salir del fondo donde están metidos en este inicio de la segunda vuelta, que se dice fácil, pero estamos en la quinta serie. Estamos prácticamente a la mitad de la segunda vuelta. La semana que estaremos ya, ahora sí, en la recta final de la segunda vuelta y en la recta final también, obviamente, de la agenda ordinaria de la campaña de 2021. Bueno, Charros terminó la primera vuelta bien colocado, con altibajos, no luciendo a toda su dimensión que tiene en capacidad, lo dijimos aquí, pero terminó en tercer lugar con ocho puntos, ahora marcha en penúltimo lugar, recién salido del sótano, y bueno, con la noticia interesante, pero al mismo tiempo polémica, de que está calificado prácticamente para los play-offs. Un sistema alcahuete como el que tiene en la Liga Mexicana del Pacífico, donde califican ocho de diez. Yo pensé que era así la de Liga de Fútbol. No. Que no está igual o peor. Necesitaría haber una catástrofe, como la que ya existió por ahí en la campaña de 2016, que Charros no calificó. Una catástrofe de tal manera que Charros quedara en el sótano y que el sotanero en la primera vuelta quedara de líder, algo así, una combinación muy complicada, pero que puede suceder. Sí, claro. No lo descartemos, pero bueno, que esa ya precalificación esperamos no les haga caer el conformismo y Charros levante la cara, haga lo que tenga que hacer para fortalecer lo que a mi juicio es el problema de Charros. El darón de Aquiles, que viene siendo ya en algunas temporadas el picheo, específicamente el picheo de apertura, el de los abridores, que actualmente tenemos nada más uno, que es Javier Solano, presidente de Mexicali, que yo había señalado que tenía dudas sobre su desempeño, porque es un picheo ya en la recta final de su carrera, pero lo ha hecho bien con Charros, no dejando de sufrir, pero ahí va. Y Orlando Lara, que casualmente se lesionó, no grave y está por reaparecer, pero el resto de los que están utilizándose como parte de la rotación de abridores no son realmente abridores caballos, como le llaman en el argot bisbolero, y Charros tendría que revisar ese esquema para dejar de sufrir, porque bueno, ya se afinó de buena forma el relevo intermedio, ha habido una depuración y está muy sólido el relevo final, con Alex Tobalín, con Brandon Bernardino, con David Richardson y con Roberto Osuna, que es una parte sólida. Se han rescatado, ¿no? Sí, han rescatado, pero ha hecho falta fortalecer el simiente original. La buena noticia es que, pues a pesar de las lesiones de gente experimentada y sólida del equipo como Julián Dornelas y José Juan Aguirre en Los Jardines y Cristian Villanueva en el Infil, la cantera y lo que se ha importado, traído y que ha jugado en las últimas dos campañas y en el actual Nobel todavía, han funcionado. Están trabajando, han entrado, cubriendo bien las bases, cubriendo bien los jardines, haciendo una buena labor defensiva, bateando también, dando resultados, y eso es una buena noticia. Y la otra es que ya los errores que cometieron durante algún tiempo, estelares como Amaios Azueta o Agustín Murillo, dejaron de aparecer desde el escenario, y están manteniendo como que la competencia de los muchachos les ha calado y el equipo está muy bien en la ofensiva, en la defensiva, sin dejar de buscar afinar esos requerimientos técnicos, tácticos, estratégicos del mateo oportuno para no dejar tantas carreras en los senderos y que Charlos gane más juegos. Pero yo insisto, afinando el picheo, todo se puede resolver. Charlos tiene para no pasar de panzazo, para pasar calificando entre los primeros cuatro o tres lugares de la tabla general y por puntos, y aspirar a cerrar y ser visto por su afición como lo que merece. Un equipo de polendas, un equipo sólido, un equipo a vencer y aspirante al título. Ojalá. Y la directiva conoce, pues nueva directiva, con la primera temporada, ¿no?, que tiene este compromiso y la presión sobre lo que tiene que desarrollar Charlos en su poca historia con la afición que va a presionar y que esperemos que haya buenos triunfos. La visión presiona, pero también hay que decir, la directiva cometió una cuestión favorable. Mantuvo más o menos el staff técnico y está generando un buen equipo de equilibrio, pero hace falta a lo mejor apretar más las tuercas para que no caigan en el conformismo y que puedan dar más. Charlos tiene para más y debe dar más. Por último, yo sé que el del béisbol es todo puede pasar. ¿Tus favoritos que pudieran ser para, digo, en lo que va ahorita, que hemos visto, ¿no?, en lo que va de la temporada? Mira, si mayos y algodoneros que dieron la sorpresa en la primera vuelta quedándose como líderes y sublíderes, se mantienen en el ritmo en que están, van a ser Hueso Rudo de Roed, Tomateros y Yaquis de Obregón. ¿En tu familia van a estar felices con los mayos si llegan a la final? Sí, así es, por ahí hay un asunto ahí que es parte del béisbol. La familia de mi esposa es originaria de Navojo y, bueno... De mí con mi señora madre, así es que, bueno, sería parejo. Es parte del béisbol, cuando vamos al cotejo con Mayos Charros, allá va de mayo, lleva de charros, pero es parte del béisbol. Es parte del respeto que se tiene a las aficiones, a los colores y a la belleza de nuestro deporte rey. Gracias, Salvador. Pues ahí estamos al pendiente de esta Liga Americana del Pacífico, la Liga Invernal, que nos va a cerrar el año así de esta manera y en enero ya empezamos a platicar también de lo que se viene para hacer el Caribe. Agradecerte como siempre y esperarte la siguiente semana con la colaboración. Ahí está Salvador Cosío con el experto en...